¿Sabía usted que en Oaxaca la discapacidad auditiva afecta a miles de oaxaqueños? Precisamente nuestra compañera Yadira Sosa nos tiene los detalles. Adelante, Yadira, te escuchamos. Buenas tardes. En Oaxaca, más de 68 mil personas tienen discapacidad auditiva con mayor incidencia en el grupo de edad de 50 años y más, con un total de 52 mil 995 casos. Esta discapacidad se ubica en el tercer lugar solo después de la motriz y la visual de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De un registro de 29 mil oaxaqueños con discapacidad auditiva en 2010, en poco más de una década se duplicó la cifra y superó los 68 mil casos, tanto por enfermedades como por accidentes y la edad avanzada. Después del grupo de 50 años y más con el mayor número de casos, le siguen los de 20 a 49 años con 9 mil 379, los de 0 a 9 con 3 mil 172 y los de 10 a 19 con 2 mil 843. Para la Imparcial TV informó Yadira Sosa.